En nuestra secuencia MiNegocio les informaremos acerca del proyecto Promoviendo una Microfinanza Rural Inclusiva PUMRI, el cual busca fomentar el ahorro y el acceso responsable al crédito entre mujeres de Apurímac, Ayacucho y Cusco. El proyecto Promoviendo una Microfinanza Rural Inclusiva PUMRI, en cuatro años, ha mejorado la condición de pobreza y vulnerabilidad en que viven las mujeres del Perú en zonas rurales. Las mamás anteriormente decían que no, este proyecto no va a funcionar bien porque toda la vida es promesa y promesa, todo no va a cambiar. Bastante ha cambiado mi vida, lo que era antes y ahora. Esto lo hacen a través de capacitaciones en servicios financieros, como ahorro, microseguros y microcréditos. El proyecto que se inició en el 2010 cuenta con el apoyo de CARE Perú y Agro Rural. Asimismo, se sumaron al proyecto el Banco de la Nación, el Instituto de Estudios Peruanos y el programa Juntos. El proyecto PUMRI, que se denomina Promoviendo una Microfinanza Inclusiva en las Zonas Rurales, consiste en poder capacitar a mujeres que son usuarias del programa Juntos, para que puedan aprender a usar productos financieros, entre ellos es el ahorro. El proyecto PUMRI ha logrado que más de 7.000 madres de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cusco se organizen en 186 grupos, los cuales han sido liderados por 200 madres. Ahora, el 80% de las madres lideran saldos positivos en sus cuentas de ahorro. Entre ellas se encuentran Elsa Quinteros y Aurelia Aguirre, ambas líderes financieras de Ayacucho. Nos han incentivado a ahorrar lo poco que nos daba el programa Juntos en nuestra cuenta de ahorro, entonces hemos aprendido a ahorrarlo poco a poco para que así tengamos más confianza y reunamos plata para poder emprender a un negocio. Antes yo me dedicaba a qué hacer de hogar, pero gracias a estas instituciones agro-rurales CARE, que mi vida ha cambiado bastante con estas capacitaciones. Ahorita me dedico a crianza de CUBIS, tecnificadamente. Los resultados de este valioso proyecto es que se han incrementado en un 42% el número de mujeres que ahorran, quienes a su vez destinan recursos para la educación y salud de sus hijos. Igualmente, se demostró que las mujeres invierten su dinero en negocios propios y en compras de ganado. También el 71% de mujeres prefiere guardar su dinero en el banco. Lo que hemos logrado es que a través de una metodología participativa, de talleres presenciales y con juegos, con rompecabezas, las señoras han aprendido. Ha sido dinámico, dinámico. Así es. Primero tienes que enseñarles, tienes que comprender cómo funciona el sistema, cuáles son las seguridades que presta el sistema. Y tienes que llevarlas también a las agencias bancarias para que vean cómo funciona. El idioma quechua no ha sido un impedimento para que las organizaciones que integran el proyecto PUNRI, logran impartir los conocimientos a mujeres de zonas rurales. Ellos se han habituado a la zona, ¿no? A las mamás y nos han preguntado en qué idioma podríamos entender más. El mejor beneficio que hemos logrado tanto CARE como agrorural ha sido que las señoras han movido más de 4 millones de soles en ahorros. Yo me dedico a lo que es arreglo de prendas. No confecciono, sino arreglo de prendas de todo, ¿no? Pongo botones, cierres en eso, ¿no? Entonces yo empecé con una máquina, pero ahora ya tengo tres. Entonces mi visión, mi meta es contar con un local propio y ya no arreglar prendas, sino confeccionar prendas. Mi sueño es ser microempresaria y conocida en el mercado. Organizaciones van al campo y capacitan a los hombres, pero se olvidan de las mujeres y las mujeres también quieren aprender. No cabe duda que los aprendizajes generados por este proyecto favorecen la inclusión social y contribuyen al desarrollo interval de la mujer. Esto fue mi negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú. Esto fue mi negocio con noticias.